J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Ponte a lenta Casi, 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 casi Lucha, ahí Que no lo voy a filmar ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién no?